Final, Supercopa Scotiabank, Universidad Católica frente a Universidad de Chile, Estadio Esterroa Rebolledo, 27.000 personas llegaron a este compromiso, Jorge Osorio el juez del partido, ahí está la Universidad de Chile, la Universidad Católica frente a frente, Jorge Osorio comienza el match. Impresionante marco de público para este encuentro que tendría como protagonista ambas universidades, ahí está Sebastián Becachese, la primera del partido, minuto 11, Gustavo Lorenzetti se mete en el área, saca al centro y la polémica se instala en el Esterroa, reclamada en mano. Aquí está la jugada de Lorenzetti y la posible mano de Maripan que no da el juez del partido, Jorge Osorio. Minuto 17, José Pedro Fensalida, Diego Bonanotte, ese es Ricardo Noir. El pase para Kalinsky que remata y el balón se va por arriba del travesaño. Ya comenzaba a avisar Universidad Católica en el minuto 18, remate de larga distancia de Gastón Fernández y se va apenas desviado. Buen remate de la gata Fernández para la U, minuto 22, tiro libre, el remate de Nicolás Castillo y responde Johnny Herrera. Estaba en buena posición el portero de Universidad de Chile, en el 25 tiro libre de Jonathan Zacarías, no puede Alfonso Parot. Cristófer Toceli la deja suelta y la gata Fernández que lo puede definir. Buena ocasión para la Universidad de Chile, falla acá el portero, Cristófer Toceli. Minuto 32, Lorenzetti para, la gata Fernández saca el remate, pasa muy cerca de la portería de Universidad Católica. Y seguía llegando a la Universidad de Chile en el 33, centro de la narra de Diego Bunanote. José Pedro Fuenzalida cae en el área, los reclamos de Universidad Católica, una supuesta falta de Jean Bossellur. Aquí está la reiteración de la impresión que lo empuja Bossellur a Fuenzalida, nada sanció en el juez del partido, Jorge Osorio. Aquí están los reclamos de Jean Bossellur en contra de José Pedro Fuenzalida, compañeros de la Selección Nacional. Minuto 40, José Pedro Fuenzalida nuevamente, el centro, Ricardo Noir, que la aguanta, remata, se cruza Alejandro Contreras y acá también hay polémica, se reclama penal. Ahí está el control de Noir, el disparo de primera para la polémica en el hombro. Otra imagen para la aproximación de Universidad Católica. En el minuto 42, sale jugando Johnny Herrera con Lorenzo Reyes por el sector derecho, devuelve a Cristian Vilches, cede a Alejandro Contreras por el centro, le queda demasiado larga, lo apura. José Pedro Fuenzalida avanza por el sector derecho, saca el centro, no puede la estirada de Johnny Herrera y Nicolás Castillo con golpe de cabeza anota el 1 a 0 para Universidad Católica. Se equivoca en la salida a la Universidad de Chile, muy atento José Pedro Fuenzalida, el centro es preciso, le coloca la pelota en la cabeza a Castillo. Castillo que no tiene dificultad para marcar. Ya estamos en el minuto 43 con Jonathan Zacaría, habilita a Gustavo Lorenzetti el centro, arriba va el cabezazo Leiva, la pelota le queda definitivamente a Gastón Fernández la gata, golpe de cabeza y es el empate 1 para la Universidad de Chile. Solamente un minuto le duró la victoria a Universidad Católica atrás en la conquista, lo igualaba rápidamente a la Universidad de Chile. Muy bien Gastón Fernández, en el 45 y ambos se yur, con Gustavo Lorenzetti la pierde, le queda Germán Lanaro, cede con César Fuentes, pase profundo Nicolás Castillo de primera, alcanza a pinchar Bonanotti quien define. Es José Pedro Fuenzalida, era el 2 a 1 para Universidad Católica. Otra vez se equivoca en la salida, la Universidad de Chile lo aprovecha bien Católica, muy buenos toques y define como los dioses, José Pedro Fuenzalida. Segundo tiempo, minuto 54, Jonathan Zacaría en el centro, cabezazo de Gastón Fernández y responde Christopher Toseli. Estuvo muy bien el meta de Universidad Católica, en el 60 Enzo Kalinsk intenta profundizar, saca Alejandro Contreras, le queda a Ricardo Noir, el disparo y la reacción de Johnny Herrera es notable. Muy buena la estirada de Johnny Herrera. Minuto 80, tiro libre, Jonathan Zacaría en el centro, la pelota pasa y no puede Contreras conectar ese balón. Sigue avisando a la Universidad de Chile. Otra imagen para la aproximación de los azules. En el minuto 90, Nicolás Castillo por el sector izquierdo, traba a Cristian Vilches, ahí lo vamos a ver. El rebote le va a quedar a Enzo Kalinsk, abre por el sector derecho, Stefano Mañasco, intenta un remate, traba a Cristian Vilches, el balón da en la mano supuestamente del defensor y el juez Jorge Osorio que deja sin sanción. Otra polémica, me da la impresión que acá hay penal de Cristian Vilches, no sancionado por el juez Jorge Osorio. Final del partido, lo gana la Universidad Católica por dos goles a una, Universidad de Chile, y es el campeón de la Supercopa, Scotiabank. La celebración de los hinchas de Universidad Católica, primera vez que lo gana el equipo cruzado este campeonato. Ahí están los hinchas de Católica, la amargura de la gente de la Universidad de Chile. La celebración del plantel de Católica con los hinchas cruzados. Cristian Álvarez y la copa para el cuadro cruzado. Cristian Álvarez y la copa para el cuadro cruzado.